¡Viva! ¡Pi coño! ¡Pi coño! ¡Pi coño! ¡Pi coño! ¡Pi! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Te lo dije Este blanquito no es para aaaa Ponelo, coi ¡No es para! ¡No es para! ¡Quiero ahí! ¡Quiero ahí! ¡Quiero ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no voy pa'lante, sin nadie que me detenga Yo está conmigo y el que tenga problemas que venga Yo no voy pa'lante, sin nadie que me detenga Yo está conmigo y el que tenga problemas que venga ¡Dominicanos! ¡La bomba! 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 ¡Mátalo, coño! Mata lo que indica Pérez, desgraciado. De viga lo que está virgen. De viga lo que está virgen. no se le mete mira, mira como solo quiere meter abajo oye, todo es oye, todo es oye, todo es el flotamo ¡Fuera el cuerpo, fuera el cuerpo! ¡Sigue dándole! ¡Sigue dándole! ¡Mata lo que indica el desgraciado! ¡De amiga lo que está virgen! ¡Mata lo que indica el desgraciado! ¡Corazón, Andal! ¡Corazón! 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 ¡Mata lo que indica el desgraciado! ¡Me está dando, me está dando! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Lebata la cabeza! ¡Vámonos! 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 ¡Se acuerdan de los desgraciados! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, sueño! ¡Pégalo a los míos! ¡Dale! ¡Dale, sueño! ¡Pégalo a los míos! ¡Decansa, descansa! ¡Decansa, descansa! ¡Decansa! ¡Ae! ¡Con la cabeza arriba! ¡Eh! 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 ¡Sube la guardia! ¡Por favor, ¡Eso! ¡Sandomén para jugar! La República Dominicana para jugar ¡ABni smaller! ¡Bueno! ¡Para favor! El gordo no bulto, ya tu sabes. 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 No está conmigo y el que quiera el problema que venga ¡Oh! ¡Bruz! Toma los flavos porque era... ¡Oh! 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 ¡Ton roto! ¡Ton roto! ¡Ton roto! ¡Ah! ¡Ton de esos dominicanos! ¡Rota los líos veis! ¡Rota los líos veis! ¡Rota los líos veis! ¡Rota los flavos rotos! ¡Rota los flavos rotos! ¡Dale blanco! Rimo, no había tarea caso. De él la venda. ¡Buena! ¡Buena! ¡Sé mejor! ¡Cúbresele! ¡Votalo! ¡Sal de la esquina! ¡Sal de la esquina! ¡Sáltele de ahí! No, no, no! ¡El le quiere dar un ganzuido de Primo! ¡No, no, no! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Braso! 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 De los peleas, cùngazos. Dejúeco, 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 dejúeco. 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 Dejúeco, dejúeco. Dejúeco, dejúeco. No se empujó, no se empujó, no se empujó. Él no está mareado. ¡Ay no, dale duro! ¡Cúbrete loco, cúbrete! ¡Ay no, cúbrete, no te la pegue! ¡Sale duro de mamá! ¡Sal de la esquina, sal de la esquina! No, papá, este, los tenis es de precarme, está mal. Oye, tú come plátano, puñalco, este tipo lo come un complecito de allá de la Francia. Lo que ama ese hombre. Demuestra porque te pone la bomba. Demuestra que te pone la bomba. Ese es blanco que se está botando ahí. El juez, el juez. Ya, porque no lo agarres con la trimpadeza. Ya, porque tú viste. Levanta la cabeza. Busca tu espacio, busca tu espacio, así mismo. Así mismo, busca tu espacio. ¡Cánsalo, cánsalo! Busca tu espacio, así, así. Ahí, 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 cánsalo. ¡Vaya de la cabeza! ¡Cánsalo! Levanta la cabeza, cúbrete. ¡Mete! Lánsalo, cánsalo. Ahí, ahí fue. Péganle aquí, gana. ¡Toma, cánsalo! Lánzalo, cánsalo. Lánzalo. ¡Lánsalo! ¡Opercu, apercu! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Va a ver tú! ¡Saltadadí! 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 ¡Se toro a día, todos! ¡Vamos! ¡Otro! 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 ¡Boma! ¡Sácalo! ¡Sácalo que ahí! ¡Sácalo! 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 ¡Cúbrate la cara! ¡Sácalo!